Hola. Hoy hablamos de un tema diferente. ¿Podrá Yaman encontrar trabajo en Italia? Entonces, ¿por qué Demetoz Demir no recibió una oferta cinematográfica de Italia? Este es nuestro tema. ¿Cuál es la diferencia entre Can Yaman y Demetoz Demir? Ninguno de los dos recibió el mismo valor. El amor de Demetoz Demir por la música la llevó a Italia. El actor se encontraba en Milán para asistir al concierto del cantante canadiense Dewey en el hipódromo de Snayla Maura. Las fotografías de Demir tomadas en Italia y publicadas en las redes sociales aparecieron no solo en nuestro país sino también en la prensa italiana. El resumen de las noticias sobre Demir en la prensa italiana es el siguiente, la actriz turca Demetoz Demir, que asistió al concierto de Dewey. Fue vista charlando con sus amigos en las calles de la ciudad después del almuerzo. Demetoz Demir, la famosa actriz Sanem, ha estado con Nathan Cook en la serie de televisión, Erkensicus, en los últimos meses, se convirtió en un tema candente después de que se casaron y divorciaron en poco tiempo. La razón principal por la que Ozdemir apareció en las noticias de la prensa italiana sobre su papel protagónico. Estuvo en la serie de televisión, Erkensicus, con Can Yaman. La serie fue tan querida en el país que Can Yaman se convirtió en el actor más popular de Italia. Se convirtió en una serie de televisión. Ozdemir fue el socio de Yaman en esta serie. Es un privilegio Can Yaman se graduó en una escuela privada italiana. Pero, ¿por qué los productores italianos ignoraron a la protagonista femenina de la serie e invirtieron tanto en él? ¿Protagonista masculino de Erkensicus, que es muy popular en su país? Demet dado que Ozdemir asumió un papel en la serie. Esto significa que el actor es una persona muy conocida en el país, según la prensa italiana. Entonces, ¿por qué Ozdemir no encontró esta oportunidad cuando los productores italianos le pidieron a Yaman que rodara una serie de televisión? ¿Es por eso que las mujeres? Determinan los espectadores los ratings de las series de televisión en Italia.